Hola, 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 bienvenidos a todos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Vamos a hablar varios temas, entre los que incluyen a Marvin Ceballos y su llegada a Guatemala También vamos a hablar un poquito de Kobe Pérez, quien está teniendo una participación destacada en la USL1 El Gullit Peña será también noticia hoy porque va a ser presentado ya con la antigua Guatemala Y al final, bueno, el tema que nos interesa a todos y que ayer pues desató un poco las alarmas Y es el tema de la selección nacional y el positivo de coronavirus de Oscar Santis Así es que hoy vamos a estar hablando de todos estos temas, temas que son bastante interesantes Así es que vamos a iniciar ya con el video Bueno, antes de iniciar con el video, darles las gracias a todas las personas que se están suscribiendo al canal Ya casi somos 3000, estoy muy muy agradecido con ustedes Y para las personas nuevas que van llegando, no olviden suscribirse, activar la campanita Y a todos pues dejar un buen like si les están gustando los videos Y ahora sí, sin más, iniciamos con la información Bueno, vamos a iniciar hablando de Marvin Ceballos Quien arribó a nuestro país el día domingo por la tarde proveniente de México Ya para integrarse a la selección nacional A su llegada al aeropuerto dio algunas declaraciones sobre su llegada a Leones Negros Cómo se vinculó con el club También habló sobre la selección nacional Y sobre la participación que se tendrá en la Copa Oro También una parte muy muy importante fue cuando mencionó el tema de las ligas juveniles ¿Qué piensa? Si está bien o no el tema de que no se esté jugando en selecciones menores Bueno, voy a dejarles acá las declaraciones Y luego les voy a dar mi opinión sobre las más importantes Es bonito, ¿no? Creo yo que siempre lo he buscado Siempre he querido no conformarme Y gracias a Dios se me abre de nuevo la oportunidad de estar jugando fuera Y bueno, aprovecharla y venir a sumar a selección Que en este turno me toca ya enfocarme de nuevo con ellos Sí, como bien vos lo decís Creo yo que, bueno, a veces nosotros les abrimos fácil A veces las puertas a los extranjeros Y a nosotros no se nos es tan fácil Creo yo que soy bendecido de que de nuevo se me abren las puertas De un club tan grande como Leones Negros Y bueno, creo que habla bien de lo que hice anteriormente Y bueno, ahora quiero ir más lejos con ellos Y poder aportar con muchísima madurez y experiencia Sí, tiene ese extra, ¿no? De que, bueno, estás jugando fuera Y obviamente también te conlleva una gran responsabilidad como tal Porque estás jugando fuera Y bueno, siempre los reflectores los vas a tener ahí De demostrar todos los días del por qué estás jugando fuera Y en una liga tan competitiva Y en un país tan futbolero como México Sí, tuvo algún cambio Pero si no estoy mal Creo yo que ya se está viendo que el próximo año Regrese el ascenso Es algo por lo cual también me llama mucho la atención Porque se puede pelear como un club grande como Leones Negros De poder estar de nuevo en Liga MX Y creo que es a lo que le estoy apuntando, ¿no? Esperamos poder lograrlo Y que todo realmente pueda darse como uno lo ha pensado Y que de nuevo vuelven a confiar en uno Y pueda darles esa alegría, ¿no? Bueno, siempre que te sale algo fuera Creo que no debería ser tan difícil la decisión Primero porque en mi caso siempre lo he buscado Gracias a Dios, me han salido varias oportunidades Y siento que las he aprovechado La que mejor siento que me fue fue la de Leones Negros Y bueno, ahora se me abre la oportunidad de nuevo Y creo yo que no es tan difícil tomar una decisión como esa Pues lamentable, ¿no? Creo que seremos uno de los pocos países Que ya no tienen activas a las ligas inferiores Y si no es así, entonces nuestros semilleros están estancados Se me hace muy fuera de lugar El hecho de que no puedan competir, ¿no? Se les está quitando el sueño de muchas cosas a muchos niños Y a jóvenes también Que por eso son muy pocos los que están jugando en la Liga Mayor también Sí, eso es un tema que nos duele todavía, ¿no? Creo yo que fue un sabor bastante agridulce en mi caso Porque sabía que ya tenía bastante adelantado lo de Leones Pero después se nos saca el Mundial, ¿no? Obviamente creo yo que eso me duele todavía Y bueno, el fútbol tiene eso, ¿no? A veces te da revanchas tan prontas Y lo que tenemos de la Copa de Oro para limpiar la cara, ¿no? Bueno, creo que somos profesionales Y tenemos que afrontar como tal las cosas Hay veces que se nos da las cosas y otras veces que no Así es el fútbol Y aunque no es fácil asimilarlo Tenemos que ser maduros y tener la personalidad suficiente para Como te lo digo, limpiarnos la cara Y poder darle una alegría a la gente De hacer el mejor papel que podamos en la Copa de Oro, ¿no? Saludo a toda la gente que de una u otra manera se manifiesta con ustedes O en mis redes sociales o en la calle Se aprecia mucho el apoyo Y espero que, no solo yo Porque realmente es un tema global en selección Poder darles un triunfo Que no solamente ellos lo necesitan Y nosotros también Bueno, yo voy a destacar las declaraciones de Marvin Ceballos Que son estas Siempre he buscado salir Nunca me he querido conformar Y gracias a Dios se me abre esta puerta He de decirles que incluso Marvin Ceballos Va a tener un sueldo menor que el que tenía acá en Guatemala Allá en México Pero la parte importante y lo que él está buscando Es la siguiente Le apunto a la Liga MX Y esto es verdad Es que en México habrá de nuevo ascenso La siguiente temporada creo que no Si no va hasta la siguiente Entonces Marvin Ceballos sabe que el Leones Negros es un club grande Y que pueden ascender a la Liga MX Y el sueño de él es jugar en esta Liga Así es que yo creo que está bastante bien A pesar del recorte salarial El fútbol va a ser mucho mejor Y si Leones Negros asciende a la Liga MX Pues obviamente todavía mejor el fútbol Y tampoco es un jugador que esté tan viejo Tiene 29 años Si Leones Negros asciende en una temporada Podría llegar a los 31 años a la Liga MX Podría jugar dos o tres temporadas A un buen nivel en México Luego también decía que el fútbol da revanchas Y que la revancha de la selección nacional Y de los jugadores Obviamente es la Copa Oro Y que esperan lavarse la cara Y la parte más importante Es cuando dice que es lamentable Que seamos uno de los pocos países Donde no se esté jugando al fútbol Y obviamente al fútbol en las categorías juveniles Y obviamente esto hace que toda la proyección Que nuestro fútbol pueda tener Pues prácticamente sea nula Ahora hablaremos de Kobe Pérez Quien sumó su segundo juego Como titular consecutivo Esto después de haber estado en la selección nacional Haber venido al campamento azul y blanco Haber entrenado con los jugadores De la selección nacional El Tormenta FC lo vio con buenos ojos Además ha destacado En el partido anterior anotó un golazo El cual incluso fue seleccionado Entre los mejores goles de la jornada Y al final pues fue puesto Como el mejor gol de la jornada No solo fue seleccionado Sino que también se reconoció Por la liga USL 1 O USL 1 Como el mejor gol Fue el de Kobe Pérez Ante el Toronto FC Pero hablando del juego del domingo Jugó 57 minutos En la victoria del Tormenta FC Por 3 a 1 Ante el Granville Trump Y Kobe fue amonestado los 22 minutos Por lo que pudo haber influenciado Que tan solo jugara 57 minutos Estaba amonestado Entonces por esto salió Pero bueno Kobe sigue recuperando su nivel Ya que había iniciado como titular En los primeros partidos de la temporada Luego fue al banquillo Y ahora pues nuevamente regresa Como titular Y esperemos pues que siga teniendo participación Ya que tiene unas cualidades enormes Y también esto le puede servir Para cuando juegue con la selección nacional Y tenga este ritmo que es necesario Bueno una nota corta Pequeñita Sobre el jugador Gullit Peña Quien será presentado El día de hoy Con Antigua GFC A las 17.30 pm Gullit llegó El día de ayer Según reportes Que dio la Antigua Guatemala Y en las redes sociales Pues se podrá seguir Un live Que es donde se estará presentando No solo al Gullit Peña Sino también a los otros Nuevos jugadores De la plantilla de Antigua GFC Esto será en un hotel De la ciudad capital Pero no habrá tantas personas Por el tema de la pandemia Hubo una dinámica En redes sociales De Antigua GFC Donde hubieron algunos Que ganaron entradas Y estos eran los únicos Espectadores Por así decirlo Presenciales Ya que todos los amigos De Antigua GFC Toda la afición Podrá seguir Por redes sociales Del club En Facebook Y en Instagram Pues la presentación De sus nuevas contrataciones Entre ellas La del mexicano Carlos El Gullit Peña Quien sin duda Ha realzado mucho El nombre de Antigua GFC Pues se ha conocido Ya internacionalmente Así es que veremos Que le puede aportar A este jugador Tanto a Antigua GFC Como a nuestra Liga Nacional Y a los jóvenes Ya que les podría dejar Algún buen mensaje Ha sido seleccionado mexicano Ha participado en Europa Entonces yo creo Que podría dejar Alguna buena enseñanza Para nuestros jóvenes El día de hoy A las 17 horas Con 30 minutos En el Facebook Live De Antigua GFC Se hará la presentación De Carlos El Gullit Peña Bueno Y para cerrar el video Pues las malas noticias Lastimosamente Oscar Santis Ha dado positivo Por COVID Y será baja Para la selección nacional En el juego Amistoso Ante El Salvador Juego que está en peligro Porque la selección nacional Hizo pruebas El día de ayer Y se espera el resultado Ya que Oscar Santis Pues tuvo participación En los entrenamientos previos Y obviamente Tuvo contacto Con sus compañeros De selección Por lo cual Podrían saltar Algunos positivos más Esperemos que no Porque La verdad Es que si esto pasa Se tendría que suspender El partido Ante El Salvador Por temas de COVID La selección nacional No podría jugar Y tendría que llegar Prácticamente Sin ningún duelo De fogueo A los dos juegos Preliminares De la Copa Oro Bueno Las pruebas se realizaron El día de ayer Y esperemos que Los jugadores Puedan salir Negativos Y que se pueda llevar Adelante Tanto el juego Amistoso Ante El Salvador Como también Los juegos preliminares De la Copa Oro Santis Se perderá Si o si El juego amistoso Pero podría llegar Al juego preliminar Ante Guyana El primer partido Sin ningún problema Sin embargo Si que podría ser El problema Del estado físico En el que llegue Pero al final de cuentas Esperemos que se pueda Recuperar Lo antes posible Tanto él Como su padre Quien también fue El que dio positivo Y por él O sea por el papá Viene el positivo De Oscar Santis Así es que Desde acá Le mandamos toda la fuerza A la familia Santis Y también a la selección nacional Quien en estos momentos Pues está en duda La participación En el juego amistoso Ante El Salvador Obviamente Si hay más positivos El partido Se va a suspender Y si no Pues obviamente También va A seguir En pie Y se va a jugar En Los Ángeles California Bueno chicos Este ha sido el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si es así No olviden dejar su like Suscribirse Si aún no están suscritos Y activar la campanita Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau